Este es el Siloé, sin importación de un valor para el mundo entero. Hay una polémica por que en la prensa sale que se va a construir una estación eléctrica en la Loma del Siloé. Y resulta que la gente estaba creyendo que esa subestación iba a ser aquí en el centro de la iglesia de San Fernando, ubicado en el barrio Cortijo, entre las de la iglesia 50 y 51 y la calle 7 y 9a oeste, al lado del cementerio Siloé, que es el que se ve al fondo. Pero aclaran que esa subestación se va a construir, es en el control de la iglesia de San Fernando, denominada El Golfo, que queda en el barrio Caña Veralejo, en límites con el río Caña Veralejo. Así que queda aclarada la situación. Aquí la alcaldía compró este lote para hacer un CDI, un centro de desarrollo infantil, y posiblemente esté ubicado en Cali 20 y esté ubicado a otras oficinas de servicio a la comunidad. Entonces aclaración para las personas que creían o lías que veían que aquí se iba a hacer la estación esa eléctrica. Después haremos otro video sobre el control de la iglesia de San Fernando, El Golfo, donde va a construir esa hidroeléctrica. Este es Siloé, siri, y vamos a hacer una luz para el mundo entero. Aclarándole pues a la comunidad sobre estas construcciones acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Y los días los de Siloé en homenaje a todas las personas golpeadas e encarceladas por las marchas en los diferentes paros y concentraciones en Colombia, exigiendo pues mejores salariales, mejor calidad de vida en los colombianos.